Bueno, yo tengo en primer lugar a Pandi, que es la mascota de los Juegos de la Juventud que se desarrollaron en Buenos Aires hace poquito. Y no lo tiene cualquiera esto. No se vende, solamente se lo daban a los deportistas que estuvieron allí en la Villa Olímpica. Y casualmente están con nosotros dos mendocinos, ganadores de medalla de bronce, medalla también de oro. Está con nosotros Gianella Palet, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? Sí. Bueno, y Agustín Cabaña, el arquero de los Leoncitos, Leoncita y Leoncito. Han generado una expectativa, primero antes de los Juegos Tremendos, después se trajeron las medallas. Estamos todos los mendocinos emocionados, contentos con ustedes. Muchas gracias. Medalla de bronce para ustedes. Bronce. Bueno, ¿y qué sentiste? Una felicidad impresionante, increíble. Creo que todavía no lo puedo creer. ¿Sí? Sí, una locura total. ¿Qué no crees? ¿De tener la medalla colgada o el hecho de haber estado allá, lo que se vivió en el día a día? El hecho de haber estado ahí. Sí. Lo soñé muchas veces, pero nunca, o sea, nunca quería haber estado ahí. Y bueno, o sea, muy feliz de lo logrado. Y bueno, que no tengo palabras. No tenés palabras, vas a seguir emocionado un tiempo más. Esto es como un duelo, pero esto es emocionante, es al revés. Muy, muy. Ahora, ustedes ya sabían hace dos años, Agustín, de que estaban convocados a los Juegos, ¿no? Es una preparación que también los fue llevando de a poquito, en lo deportivo y desde la cabeza. Más allá de que después las emociones continúan. Sí, fue un proceso largo. Hubieron muchas bajas. Bueno, la cabeza había que estar muy firme porque cualquier cosa te podía tirar abajo. Bueno, físicamente durísimo. Pero bueno, nosotros siempre dejamos todo y bueno, y se dio. Y se dio, qué grande. Bueno, y Yanela, bueno, una de las grandes jugadoras que ha tenido Andino en estos últimos tiempos. Ha crecido muchísimo. Tenés el primer oro en la historia de los Juegos de la Juventud de Mendoza. ¿Vos sos consciente de eso? ¿Se habla eso en la familia? ¿Vas a quedar ahí en los registros del deporte mendocino como el primer oro que consiguió una deportista? Sí, me lo dijeron, pero no soy consciente. ¿No? Estoy feliz, pero lo tomo tranquila. No me voy ni nada, pero estoy muy contento, estoy muy feliz. ¿Y en el club qué te dicen, Andino? ¿Fuiste a ver ahora un partido contra Marista, creo, de San Rafael? Sí, contra Marista de San Rafael. Y no, nada, me felicitaron. Estaba también Cuca Con ahí, justo, que es el entrenador, y también me felicitó. Y fue muy lindo. Bueno, bueno. ¿Cómo era un día en la villa? Cuéntenme, porque nosotros acá tratábamos de investigar, buscábamos imágenes, queríamos meternos dentro de la villa. Era muy difícil, gracias a los videos que ustedes nos mandaban cada tanto, pero podíamos tener algo, pero era muy difícil. Dicen que la pasaban bien, que se alimentaban, que practicaban, pero también se divertían, ¿es verdad eso? Sí, sí, sí. Había muchos juegos para hacer, tipo recreación, y con esos juegos vos ganabas puntos. Y esos puntos después los canjeabas por cosas de los juegos. Habían mochilas, toallas, cuellito, cargador solar. Así que la competencia estaba todo el tiempo. Siempre, siempre. Qué bueno eso. ¿Y con quién te tocó, por ejemplo, vos, Janela? No, nosotros estamos las nueve en un departamento, y ellos también. Ah, bien. Es un departamento que se vivía en tres habitaciones. Justo en el mío había una de tres, una de dos, y una de cuatro. Pero estábamos todas juntas. Y ellos igual. Yo pensé que los mezclaban, porque siempre se habló de que, como no estaba el medallero, que era la idea de mostrar que había una buena convivencia entre los deportistas, incluso los que venían de afuera, de que los mezclaban. Bueno, no es así. Los de Argentina tuvimos todo un edificio para nosotros solos. Mirá, ahí está. Pues quizás a deportistas que estaban individuales sí los mezclaban con otras. Ajá, sí. Porque había gente de tenis, de remo, que iba solo. Es la verdad. En las noches, la diversión se excedía, pasaban cosas... Che, vénganse a la habitación nuestra, vamos a tomar unos mates. Digo, no desde lo mal pensado, sino... No, sí, obvio. Que había interacción también. Che, ahí vienen los uruguayos, van a estar con nosotros acá. No, ahí sí. Eso sí. Pero después del torneo, antes del torneo era acostarse a las 10. Descansar. Claro, descansar y mentalizarse en el partido. Pero después sí, era hablar con otra gente, aprender otros idiomas, otras culturas, y eso estaba bueno. Y salir a cambiar ropa. Nosotros hasta el 15 no teníamos libre. Desde que entramos a la Villa hasta el 15, que se terminó el torneo, teníamos prohibido, cuando terminábamos de cenar, juntarnos con alguien o en la tarde juntarnos también a tomar mate. Es más, no podíamos tomar mate. No podíamos tomar mate. No podíamos comer chicle porque nos prohibía nuestra preparadora física. Pero ¿qué hace chicle? A ver, explícame. Ustedes deben haber preguntado. ¿Qué hace chicle? A nosotras, a las mujeres, nos decían que teníamos retención de líquido. Ah, mirá. Y el mate también, que nos podía hacer sacar celulitis. Mirá, tengo el dato de los chicos. ¿Vos tomaste mate igual? No, no tomé mate porque me lo prohibieron hacer más todavía. Nos prohibían eso, entonces, bueno, también teníamos que comer solo ensaladas y alguna carne, o sea, pollo, carne. O hidratos de carbón, o sea, que le den energía. Eso ya no. Eso tampoco. Gracias a Dios. Las mujeres no podíamos ir a todos. Ahora, algo que destacó mucho de estos juegos y que nosotros lo pudimos percibir aquí es la emoción que se vivía en cada uno de los predios, en los distintos escenarios. La gente acompañó mucho. Ustedes estuvieron muy cerca del público, ¿no? Sí. Fue lindo. Me encantó. ¿Sí? Me encantó porque toda la gente nos apoyaba, siempre estuvo ahí. Y era una locura entrar a la cancha y escuchar a Argentina, a Argentina. Claro, claro. Qué lindo. La del himno, cantar el himno también. El himno, el último día. La entrega de premios, cuando subía tu bandera, era increíble. Igual había días de lluvia, la gente estaba ahí, estaba llena la cancha. O sea, no lo podíamos ver. El paraguas, el rompeviento y esperándolos a ustedes. Nosotros salíamos de la villa y decíamos, este partido no va a haber nadie. Y llegábamos, estaba lleno y había filas. ¿Ustedes podían salir del predio deportivo? ¿Tenían posibilidades de ir? Por ejemplo, ¿che, vamos al Obelisco? No, no, no. Siempre en la villa e íbamos al parque de enfrente a ver otros deportes. Podíamos ir a otros parques, pero nos quedaban muy lejos, a una hora. Entonces preferíamos ir al del frente que teníamos también deportes. Bueno, y la repercusión, ¿ustedes cómo se sintieron una vez que ya se terminó la competencia? ¿Cómo repercutió en Mendoza? ¿Los medios, la familia, se sorprendieron? Porque hay actividades deportivas que, convengamos, no están dentro de los deportes populares. Y son muchas veces olvidados. Porque pasas, digamos, en lo cotidiano. ¿Ustedes sienten que repercutió mucho? ¿Se sienten halagados? Sí. Sí, repercutió bastante en Mendoza, pero bueno, no sé. Les hace bien. Yo veo a tu mamá que está acá con nosotros. Sí, yo. La cámara está feliz. Siempre la acompaña. ¿Cómo se llama tu vieja? Marina. Ahí está. ¿Y tus viejos? ¿Contentos también? Sí, obvio. Mis papás lloraban. Yo, es más, terminó el partido y fui corriendo y me subía. No duele más de difícil. Me subía a la tribuna y los abracé y lloraban todos. Así que no, fue muy emocionante. Eso queda en el corazón. Yo, una última. Siempre se habla de que en el deporte es importante el apoyo de las instituciones, de los organismos de gobierno. En el caso de ustedes, que es un juego colectivo, ¿llegaron con estas medallas porque los ayudaron o porque lo lograron con sus equipos, porque se pudieron mostrar gracias a sus clubes? ¿Qué porcentaje hay de un lado y del otro y qué es lo que hace falta para el hockey sobre ese? Bueno, el club siempre apoyó. Siempre estuvo, para mí, cuando lo necesité, cuando me hacía falta algo, los chicos de la primera venían y me ayudaban o me prestaban cosas. Y bueno, siempre tuve buenos entrenadores que me fueron guiando y me iban ayudando y me iban dando consejos. En la familia del hockey, en el mundo del hockey. ¿Y alguien del gobierno vino y te dijo un gimnasio para vos? Y cuando empecé el proceso. Cuando empezó el proceso. Cuando empecé el proceso. Empezaron a viajar a Buenos Aires y a aprender. Claro, ahí. Lo mismo pasó con nosotros. Sí, igual. Que nos llevábamos juntos a nosotros. Bueno, ahora seguramente van a ser convocados para tener algún tipo de apoyo. Es lo que esperamos todos. Nosotros, del equipo deportivo de Canal 9, los felicitamos. Y bueno, los mendocinos están orgullosos de esas medallas que cuelgan y que las van a guardar ahí en el corazón para siempre. Así que felicitaciones a Agustín. Yanela también. Muchas gracias por venir. Y bueno, unas últimas palabras a los amigos, a la familia. Gracias a todos los que siempre estuvieron con nosotros y un feliz cumpleaños a mi primo Nacho, que seguro está viendo la televisión. Bueno. Lo mismo, gracias. Lo mismo. ¿A Nacho le desea feliz cumpleaños? No, feliz cumpleaños a Nacho. Gracias, chicos. Gracias por venir. Gracias a vos. Gracias, chicos. Gracias, chicos.